La caída de un meteorito es solo una de las hipótesis de mayor fuerza que analizan los expertos nicaragüenses, tema que ha despertado mucha inquietud a nivel nacional e internacional, descartando la posibilidad de este fenómeno. Los especialistas consideran que aún no hay un elemento conclusivo para afirmar que haya sido un meteorito. Sin embargo, es la hipótesis que han sostenido y que consideran la más probable. Nuestra hipótesis es, la hipótesis de trabajo, es un meteorito. Estamos investigando este evento con esta idea todavía. Si nuestras informaciones no coinciden con esta hipótesis, vamos a buscar otra. Este es el método de la ciencia. Entonces, nosotros vamos paso a comprobar la validez de la idea. Buscamos la información necesaria. Y si funciona, está bien. Probamos que fue un meteorito. Si no, si no pudimos hacerlo, buscamos otra hipótesis. Y después, sistemáticamente, vamos a tratar de encontrar la verdad. La hipótesis contraria, que no es un meteorito. Entonces, los vacíos, las dudas, técnicas científicas que nos quedan, son demasiado grandes. Entonces, uno como experto, uno como científico, siempre tiene que ir discriminando. Y el reconocimiento de campo exactamente nos sirve para determinar como primer partida la caída de un objeto. Conceptualmente, ¿cómo se llama eso? Meteorito. Ahora, que hay que confirmarlo, que hay que hacer los estudios pertinentes, es otra cosa. Algunos trozos de roca fueron presentados ante los medios de comunicación nacional. Sin embargo, no eran fragmentos del supuesto meteorito, sino rocas de la zona que serán enviadas al extranjero para determinar rocas que pudieran contener material extraño hasta el momento. Van a ser enviadas a laboratorios fuera de nuestro país para ser analizadas por laboratorios especializados y nos digan cuáles son los materiales que componen. Puede que tenga algo interesante, puede que no, pero eso es una simple prospección superficial. Hay cierta información que se requiere y son ciertos estudios. En el caso de geofísica, es un buen inicio hacer un levantamiento magnético para poder tener los primeros datos preliminares y poder, en este caso, hacer un modelo. A partir de una modelación se puede predecir el tamaño del objeto, se puede predecir en aproximación de qué podría estar compuesto. Los expertos no determinaron el tiempo exacto que durarán los análisis en el exterior. Sin embargo, enfatizaron que trabajarán con laboratorios de México, Estados Unidos, Alemania y con expertos de Uruguay. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.